bueno bienvenidos a otro vídeo este ahora es lunes ya son las 11 y media vamos a recoger una carga acá en el wood esta la vamos a llevar para para ohio este va a estar cerca de cleveland parece que ahora les gusta mandarme mucho a ohio en esta semana pero dejen les digo que estoy muy feliz porque ya está subiendo el canal ya estamos viendo de suscriptores ya vamos a 700 ahorita este parece que siento pues que me tardé o se tardó mucho el canal en subir un poquito pero ya vamos a los 70 a los 700 vamos a seguirle este ayúdenme y ponganle likes a los vídeos y compartan los así para que creas el canal un poquito más bueno te voy a hacerles unos unos este lives si quieren seguirme también en las redes sociales este como los digo en instagram a ella me siguen unos cuantos en instagram en en facebook y pues también en en el tiktok este tengo todos como como choc y muestros así que vayan a seguirme y pues si este también les voy a decir la semana pasada ya desde el miércoles no este no trabajé el miércoles me mandaron a una carga a recoger después de que estaba en rockford fui a recoger a plaza y se complicó la carga porque yo y otro chofer de otra compañía tenemos la misma el mismo número de pick up y al último puse la venión ya esté dando la carga a él yo me fue vacío y en tomos pues ya cuando estaba vacío yo le dije al despacheador que yo el siguiente día iba a tomar el día libre porque yo mismo este como vio en el el vídeo anterior yo mismo arreglé los 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 sellos de la llanta de enfrente que me está todavía estaba liqueando la de la del pasajeros o y ahorita están todas las dos bien la primera vez que cuando hice el vídeo el lado acá del del chofer también este también la regué no les enseñé el vídeo pero si éste la había regado el el sello quedó mal se rompió pero para el siguiente día el viernes pero fui a comprar dos sellos extras regresé este hice lo mismo una una cajita con un botecito y ahora no se me cayó y este y en lo que me estaban buscando cargas pues ahí lo 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 arreglé no digo yo creo tarde como una media hora yo creo en quitarle el todo lo el aceite el el sello todo y ponerle todo nuevo son tomos el estaba esperando y hasta medio día que que no me dieron nada pues ya me enfadé de estar ahí todas las de toda la la mañana y pues si este todas las cargas están medios fregadas me estaba haciendo un vídeo el la semana pasada también este les iba a platicar de de que un camarada el parcero que es que ese parque estaba estacionando y también donde yo yo estoy en el parque de ero este había puesto un tic tac y dice que sólo sólo en febrero abrieron 20 mil compañías de transporte nomás en el mes de febrero eso quiere decir que por eso están muy bajas las las cargas porque pues con tanta compañía que abrió hay muchas de las compañías que hacen las las cargas bien baratas porque están empezando y por querer estar moviendo sus camiones pues agarran lo que sea eso por eso pues estamos por una crisis ahorita por lo mismo de que habría muchas muchas compañías ya 20 mil compañías pues ya depende ellos de éste no tiene las especificaciones pues pero puede ser de uno mismo que si yo compraría mis mis números y es mi compañía o otras compañías ya que tengan 10 15 camiones o más o otras mega carriers que empiecen eso pues es en el mismo número pero como les digo 20 mil 20 mil compañías es mucho y por eso las cargas están baratas y pues nadie puede decir nada del diésel porque eso es del gobierno pero las cargas pues por eso están baratas por lo mismo de que tantas tantas compañías están abiertas les digo que ya estoy en ohio en la mañana ya hice la el delivery y estaba nevando bien feo no se miraba nada que hasta estábamos en la carretera estábamos nomás en 45 milas por hora se me quedó la cámara ya detrás y no hubiera grabado con la cámara pero nada todos modos iba a agarrar el teléfono pero como que me culé poquillo porque si estaba si estaba si estaba este nevando este feo y este les voy a mostrar una una foto que si tomé que no se miraba nada pero si estaba todo el camino hasta que llegué una hora de pura nieve así y como siempre para descargar y se acaba todo este eso sí se acabó todo empecé a manejar ahora para acá para para evan ohio y está todo clear está nublado bien está nublado un día todavía por acá pero si el día estaba estaba muy feo y ya cuando salí como os digo estaba manejando para acá y hasta las carreteras estaban bien limpias en muchos lugares parecía que no nevo nada y dije no hombre eso casi así me pasa cada rato así siento que pasa que estoy cargando descargando no pasa nada y tal el día está bonito y todo y más empiezo a manejar unos 10 15 minutos y luego empieza a nevar a llover y todo pero qué se va a hacer es parte del show este está hablando con la barbie también este le estaba diciendo que si que estaba bien despacio no es que si estaba un poquito nervioso porque era hielo era puro hielo si se estaba juntando mucho y luego las palas no estaban pasando y después nos llevamos despacito no vas a miraban las donde dejan las marcas las llantas porque la carretera de verdad no se miraba nada pero decimos así nice and safe este despacito como siempre y este pues ya estamos a ver si les voy a hacer unos videos de la manejada porque vamos a ir a Indiana van a hacer como unas seis paradas que voy a hacer ahora parece que van a hacer este plantas o los carritos de plantas que voy a estar este llevando van a hacer seis paradas esta me la pagaron a como a 3.380 la mía no está tan buena pero ni tan mal tampoco que no está tan pesada no más que si lo consigo son seis paradas vamos a ver cómo nos trata esta parada esta carga y y y Gracias por ver el video. 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 Pues miren lo que me andan descargando. Estoy en una nursery. Es de puras plantas. Estoy haciendo una carga de plantas. Tengo seis paradas. Estoy en la primera. Ahora el mugrero que me van a dejar a barrerla al rato. Pues bueno, estamos en la parada número cuatro. Y además nos faltan dos. Y como andan descargando. Forklifts. Y bueno, ya acabamos la última parada acá en Terehaw, Indiana. Y en el espacio que me dan ahorita. Pues bueno, ya es jueves. Ayer acabamos como miraron todas las paradas en un día. Fue más pronto de lo que pensaba yo. Pensaba yo parar yo creo como hasta las siete. Pero la última carga de veras les estaba llamando. No me contestaban. Y entonces decidí llegarle. Porque había una luz como a cuatro millas. En todos modos. Si sus ondas no estaban. Me iba para allá. Pero si estaban ahí. Me descargaron rápido. Y pues ya. Bueno, ahora nos mandaron hasta acá. Hasta por Bradley. Bradley, Illinois. A recoger una carga. Es una carga de latas. Otra vez. Y ya la vamos a llevar para Niles. Directamente. Ojalá y nos reciban. Porque parece que ya vamos a estar tarde para el delivery. Este. Pero pues si vamos a ver. A ver como nos va ahora. Llegué aquí a Illinois. Está bien caliente. Allá en Ohio toda la semana. Y en Indiana estaba medio. Medio frío. 40 a 35 grados. Y aquí parece que está a 60. Muy bonito el clima. Pero vamos a seguirle. Vamos a seguirle en esta semana. Y pues bueno. Ya llegamos al delivery aquí en Niles. Es una bodega de Coca-Cola. Solo que venimos a dejar también son puras latas de la soda esa de Coca-Cola. Y este les voy a enseñar ahora sí el setup que puse también aquí anoche. Del CV radio que puse. Este. No grabé como lo instalé. Ya tengo videos de como instalar un CV y como calibrar las antenas. No es que es que también me estaba dando mucho trabajo poner el bracket. Porque estaba. Tuve que quitar este panel. Para ponerle los tornillos. Y este como ven se lo puse por abajo. Porque no. De verdad no entraba la mano. Estaba. Ni quitando estos dos paneles. No alcanzaba a llegar hasta arriba. Así lo puse. Y pues bueno. Se está alargando el video. Aquí los voy a dejar. Ojalá les gustó el video. Fue una semana medio rara con el trabajo y todo eso. Pero ahí vamos a llegar a la casa ahora. Mañana no sé si voy a recoger una carga. Ya no más para. Para. Recogerla. Y hacer el delivery el lunes. Porque en todos modos mañana voy a llevar el camión a que se haga el mantenimiento. Porque ya se pasó con unas cuantas millas. Lo voy a llevar al mantenimiento. Y luego les enseño cuánto fue lo que costó. Y las cosas que le hicieron. Ok. Así que ya saben. Síganme si no me han seguido. Estoy haciendo. Un trato de hacer el contenido bueno de la troqueada. Si les gustó el video denle like por favor. Así nos está ayudando más. Y como ya saben. Ya tenemos 700 seguidores en este canal. Vamos a seguirle para adelante. Vamos a agarrar más. Y pues bueno. Ya saben como siempre. Siempre para adelante. Y nos vemos para la otra.